hola que tal vamos con un nuevo vídeo de pixelmator pro en el que vamos a ver cómo podemos editar un vídeo tenemos aquí un vídeo en formato mp4 vamos a abrirlo con pixelmator pro y vamos a ver qué podemos hacer con él la edición de vídeo llegó a pixelmator pro a finales del año pasado ya y llegó con esta versión la versión Lumiere 3.2.3 y nos ofrece la posibilidad de editar vídeo con pixelmator a la hora de editar un vídeo veis que se abre la interfaz del programa exactamente igual que cuando editamos alguna imagen solo que delante del título de la capa veis pone aquí como un botón de que es un vídeo y tiene estas opciones de aquí de momento son pocas y este editor de vídeo pues está bastante limitado espero que en próximas versiones lo vayan mejorando y añadiendo de cosas tenemos la opción de quitarle el sonido o ponérselo un botón de reproducir pero que reproduce el vídeo pero que no nos permite ir para adelante y para atrás sólo reproducir parar y reproducir y cuando termina pues vuelve a empezar no nos permite la opción de ir para adelante y para atrás luego también tiene estos botones de aquí que si nos permiten editar el vídeo pero es cortarlo por delante o cortarlo por detrás si nos ponemos aquí en la barra está que se puede abrir también desde aquí un botón secundario o dos dedos sobre el traspas editar vídeo aquí en esta barra pues si nos podemos mover o si queremos reproducirlo desde más adelante o más atrás y esta barra es eso nos permite cortar el vídeo aquí por delante o cortarlo por detrás y en ajustes avanzados elegir dónde comienza la reproducción del vídeo ocultando el fotograma o no en tema de edición de vídeo de momento es eso solo que por así decirlo es poco poco útil y no nos aporta prácticamente nada donde si destaca o va a destacar este editor de vídeos y lo siguen mejorando va a ser en los temas de edición de color porque nos permite hacer exactamente lo mismo que hacíamos con todas las imágenes podemos aplicarle ajustes predeterminados ves se le aplica automáticamente y la reproducción y lo aplicaba bastante fino podemos hacerlo manualmente podemos bajarle la exposición aumentársela a jugar con todo lo que hemos hecho durante durante tantos tutoriales de pis el método con las imágenes pues ahora podemos hacerlo también en los vídeos también podemos aplicarle los efectos que queramos y se aplican automáticamente va bastante bien en esto y podríamos pues ponerle también algún título con el inconveniente que si ponemos un título ponemos aquí título lo podemos editar exactamente como empiece me podemos utilizar las plantillas que queramos los degradados todo inconveniente que el título va a estar siempre en el vídeo no podemos elegir que esté cinco segundos y luego se quite que se salga que tenga una animación que tenga una transición que tenga algo nada eso todavía no está ya os digo espero que en próximas actualizaciones imagino que lo irán poniendo así que ahora entonces que nos permite este este editor de vídeo por así decirlo pues utilizar la potencia en ajustes de color principalmente y algunos efectos pero ya os digo son los efectos si lo vas a aplicar a todo el vídeo si lo quieres aplicar a una parte del vídeo no puedes a todo o nada y los ajustes de color exactamente igual que podemos hacer también pues podremos hacer algunas cosas que se me ocurren si tenemos el vídeo aquí podemos juntar varios vídeos por si queréis así si duplicamos este vídeo pues podemos tener aquí el mismo vídeo varias veces o poner si queremos veréis uno más grande a tamaño natural otro más pequeño por ejemplo si nos hemos grabado nosotros y tenemos un vídeo podemos hacerlo así y poner aquí nuestra imagen y aquí en grande que se vea lo otro pero ya os digo eso con cualquier editor de vídeo se puede hacer mejor que con con este editor conforme está ahora empiezo el método probéis y ahora podemos aplicarle a este por ejemplo le vamos a aplicar un filtro de cinemático le vamos a poner este filtro de aquí el otro lo vamos a dejar así porque le vamos a aplicar un efecto gaussiano que se ve así un poco borroso y este lo aumentamos lo vamos a hacer un poquito más grande lo ponemos en el medio y ya está estas cosas podemos hacer con un pixel método pero si os dais cuenta no podemos elegir si uno se reproduce y el otro no van los dos a la vez y desde el mismo tiempo ya os digo yo le echo en falta esto pues eso una línea de tiempo que nos permitan cadenas vídeos poner los títulos que puedan estar un tiempo determinado en transiciones no sé más más cosas para poder utilizarlo ahora ya os digo el punto fuerte pues lo podemos utilizar pues para hacer ajustes de color o si nos gusta un filtro mucho que tenemos aquí o se lo podemos aplicar o si queremos corregir algo manualmente pues eso y sin método por si está muy bien pero ya os digo de momento el editor de vídeo está bastante limitado bueno y una vez que tenemos ya el vídeo y lo queremos exportar si ya hemos hecho nuestros ajustes o si el vídeo así nos gusta solo hay que hacer lo mismo que hacíamos con las fotos archivo exportar y aquí ponemos el nombre elegimos el formato y le damos a exportar y ya tendríamos nuestro vídeo listo así que nada espero que os haya gustado este vídeo sobre la edición de vídeo en pixel made to point como está a día de hoy y ya os digo espero y creo que en próximas versiones lo irán actualizando y mejorando para que sea un editor de vídeo bastante más completo y nada si tenéis alguna duda crítica sugerencia podéis ponerla por los comentarios hasta la próxima ¡Suscríbete!